Soy aburrido, tanto que es un perdido, las horas desde aquí, no te vas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las alas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las alas. Contigo voy a dar una estrella, contigo voy a dar una estrella, contigo voy hasta el fin del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!